Vamos con más información de última hora, Andrea, se habla de la captura del presunto líder de una banda de asaltantes, esto estamos hablando en el área sur de Guatemala. Exactamente, Gadiel, de manera preliminar se tiene que al momento de realizar la captura o de llevar a cabo la captura en contra de esta persona, se le incautaron dos armas hechizas, esta es parte de la información, ya se encuentra con nosotros nuestro corresponsal Antonio de León. Buenos días, Antonio, ¿qué más se sabe de esta persona? Buenos días, compañeros en estudio, efectivamente para ampliarles información respecto a la detención de este hombre, quien las autoridades los indican como ser el presunto líder de una banda que se ha dedicado desde hace aproximadamente un mes atrás a cometer asaltos, sobre todo en las diferentes zonas de Chihuatú, esto en el municipio de Coatepeque, indicarles de que agentes de la Policía Nacional Civil que se encontraban realizando patrullaje de rutina sobre el sector 4 de la zona 7, lograron la detención de Mauricio Acabal Gómez de 41 años, alias El Tanqueta, este pues junto a otras personas que lograron darse a la fuga, se encontraban asaltando a transeúntes en el mencionado lugar, cuando elementos policiales los sorprenden, los demás se dieron a la fuga, mientras que esta persona pues fue capturado dentro de dos mochilas, se le incautó dos armas hechizas, además de ropa negra, la cual se utilizaban para poder cambiarse luego de cometer los asaltos, los vecinos de la zona 7 han indicado que pues en varias ocasiones han sido víctimas de estos sujetos, por lo que le piden a las autoridades que se tenga mayor vigilancia en el sector, sobre todo en el sector 5 de Chihuatú y el sector 4, que son los más afectados en cuanto a asaltos cometidos por esta banda, que era liderada por Mauricio Acabal Gómez de 41 años, quien pues gracias a la intervención de los elementos policiales se logró la detención de esta persona, también se le incautaron tres teléfonos celulares, además de carteras y varios documentos personales de diferentes víctimas que han sido asaltadas en los últimos días, las autoridades pudieron conocer que las personas que identifiquen a este presunto asaltante, al presunto líder de esta banda, pueden pues presentarse a la sede policial o al Ministerio Público para colocar la denuncia correspondiente y poder ayudar a que esta persona pues vaya tras las rejas luego de cometer estos asaltos. Muy buenos días, se habla que es una persona de alta peligrosidad, la cual se ha capturado, se habla de múltiples actos, los cuales se ha cometido actos delictivos esta persona y era una de las personas más buscadas en el sector. Efectivamente, desde hace varios días, elementos investigadores de la Policía Nacional Civil le seguían la pista de esta persona, según versiones de algunos vecinos de la zona 7, este pues tiene algunos meses de que retornó a Estados Unidos y pues al venir a este lugar se dedicó a cometer todo tipo de hechos delictivos, desde asaltos hasta extorsiones y también venta de estupefacientes. Las autoridades pues han dado con el líder de esta banda luego de que realizaran el operativo donde pues lamentablemente también otros integrantes logran darse a la fuga. Sin embargo, pues con la captura del líder se presume que los asaltos puedan disminuir en esta zona, sobre todo pues a los transeúntes, a las personas que viajan en motocicletas, que son los más afectados en cuanto a estos asaltos que se habían estado cometiendo en la zona 7 del municipio de Coatepeque. Las personas que tengan conocimiento de otros integrantes de esta banda pueden acercarse a la sede de la Policía Nacional Civil y se puede tomar la denuncia correspondiente de forma anónima para poder seguir desarticulando esta banda que ha afectado bastante a los pobladores del municipio de Coatepeque. Muchas gracias Antonio de León por todos los detalles, es así como se conocen ya más de lo que sucedió a raíz de esta captura. Recordemos y nos vamos a enfocar en algo muy importante, Gadiel, y es la denuncia. Lo importante que es colocar la denuncia porque a raíz de las denuncias, aunque sí sean anónimas, es como las autoridades empiezan los procedimientos correspondientes, a investigar más detalles hasta dar con el paradero de las personas. Y aquí estamos viendo pues estas imágenes que nos mencionaba el periodista donde fue capturada este hombre y un dato bastante curioso porque regresó de Estados Unidos según es la referencia que se tiene y de hecho ya tenía algún antecedente en el extranjero. Regresa a Guatemala, regresa a su país natal, a su población para organizar una banda y luego pues dirigir a cualquier tipo de incidente armado, cualquier tipo de situación como esta. Así que esto es lo que estamos teniendo la información cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos. Capturan a supuesto líder de la banda de asaltantes, portaba dos armas de fuego, hechizas. COMOえば la banda de asaltantes, portaba dos armas. Que cuando paseen siempre querísse 되지ng, regresa a su elles. Hruitamente ничего cualquiera, laten클�钱 con un periodista. ¿Aндpe diem, pasa la mappa, hí причina como esta. La banda de asaltantes no pueden ir a ludes,